Superman Legacy, novedades y problemas. En los últimos días hemos recibido bastantes novedades sobre Superman Legacy ya que se han confirmado a más miembros del elenco, el más destacado siendo Nicholas Holt, quien dará vida al ex Luthor. Recordemos que este actor también fue considerado para ser Superman, pero al final se quedó con el rol de su archienemigo, aunque recordemos, se rumora que Lex no sería el villano principal de esta entrega, sino que se dice que podría ser Brainiac o la agrupación de Authority. Asimismo la modelo, Sara Sampaio dará vida a Evite Smasher, la asistente y guardaespaldas de Luthor y el actor Skyler Guisondo será Jimmy Olsen fotógrafo del Planet y amigo de Clark Kent. Ahora esto no se ha confirmado, pero se rumora y es muy probable que si pase, que Michael Rocker interprete al general Sam Lane. Por ahora todo pinta bien con esta cinta, pero ha comenzado a surgir una preocupación entre los fans, ya que la película va a incluir a muchos personajes. Y es que la preocupación surge a raíz de que se ha confirmado que en Superman Legacy veremos a muchos personajes ajenos a las historias individuales del Hombre de Acero, tales como Guy Garner, Hot Girl, Mr. Terrific o Metamorfo. Y aunque sí es emocionante ver un universo donde los héroes llevan años existiendo y se conocen entre sí, también surge la preocupación de ver cómo manejarán la historia para que el propio Superman no quede opacado. Incluso muchos consideran que Superman Legacy al incluir tantos personajes será más un tráiler o un catálogo de venta para promocionar lo que viene en el nuevo DCU que una película individual de Superman. Y es que aparte de los héroes mencionados, es un hecho que en la cinta también veremos al grupo de Authority, ya que hace unos días se confirmó que la actriz, María Gabriel de Faira, será Ángela Espica, diagonal e ingeniera, miembro de este equipo de antihéroes. Sí, James Gunn tiene experiencia trabajando muy bien con elencos grandes de actores en películas de agrupaciones de cómics. El problema es que Superman Legacy es una cinta individual, entonces por ese lado sí me preocupa un poco que el pistola se esté incluyendo tantos personajes. Esperemos solo queden como cameos que no trompiquen el desarrollo de la trama, la cual por cierto podría tratarse. Sobre la percepción que el mundo tiene sobre Superman, y para eso ocuparían al grupo de Authority. Me explico, de Authority básicamente son los The Voice de DCU, un grupo de antihéroes a los que les vale madre la ley, la política o la seguridad. Lo único que les importa es cumplir sus misiones a costa de lo demás. Prácticamente son la antítesis de Superman. Así que la cinta podría tratar de como Clark, un héroe idealista que pareciera no ajustarse a la era moderna. Debe anteponerse este equipo de antihéroes que se ajustan a la modernidad, y que tanto dentro como fuera de la ficción tendrían el apoyo de las masas. Digo, eso me hace sentido, ya que recordemos que James Gunn ha confirmado que de Authority, Superman Legacy serán dos cintas bastante conectadas entre sí. Así que ya veremos, pero por ahora cuéntenme ustedes, ¿qué opinan de esto? ¿Consideran que incluir tantos personajes en una cinta individual de Superman puede afectar a la trama o por el contrario enriquece a la película? ¿Y qué papel creen que juegue de Authority en la historia? ¡Los leo en comentarios! ¡Bye! ¡Bye!